A la comunidad dominicana que está en los Estados Unidos y también a la gente de República Dominicana que quiere irse a los Estados Unidos de manera legal, no la vuelta que se está viendo por muchos lados por ahí que de manera irregular se está yendo, pues en la tradicional, digamos, en el tradicional live que hace la Embajada de los Estados Unidos, pues en el día de ayer hablaba el encargado de negocios precisamente y dio, digamos, dos buenas noticias. Una que ya se conocía y es que las visas de turistas, pues en este año se aumentó un 30% de lo que fue el año 2021 y que están viendo para el 2023, pues como también se acelera, o sea, tener más oportunidades porque ahora las citas de la visa están bien difíciles. O sea, la gente encuentra, ya creo que para esta fecha están teniendo citas hasta el 2024. Entonces se está buscando la manera de que se pueda acelerar y que la gente que quiera visa de turismo, pues pueda ir a los Estados Unidos. Pero también está la parte de la reunificación familiar, la visa de inmigrante. Muchas personas, muchos familiares han pedido ya sea a sus hijos, a esposas, a parientes cercanos que pueden pedir desde los Estados Unidos y eso estaba retrasado. Y ayer, durante esta conversación en Instagram, donde respondían preguntas de varias personas, pues el encargado de negocios hizo, digamos, un buen anuncio en ese sentido y es lo que queremos también compartir con ustedes. En ese sentido, tenemos muchas buenas noticias. En 2022, estamos tramitando, estamos tramitando más visas de inmigración que hemos hecho antes de la pandemia. Entonces, mucho progreso y vamos a continuar en esta dirección en el nuevo año también. Bueno, pues ya lo escucharon, la posibilidad de que se pueda aumentar la cantidad de visas de inmigrantes hacia los Estados Unidos, sobre todo las que tengan que ver con la reunificación familiar. Era parte de lo que hablaba ayer el encargado de negocios, el señor Thomas, el señor Robert Thomas, en ese live que hace la Embajada de los Estados Unidos, precisamente respondiendo preguntas de los usuarios y muchos dominicanos. La República Dominicana, y conozco una experta en temas de inmigración que asesora y trabaja con dominicanos en Estados Unidos y de otras nacionalidades, y siempre habla de la cantidad que República Dominicana es uno de los consulados que más visa y en términos de rentabilidad para el Departamento de Estado, entendemos que República Dominicana es una de donde más visas se solicitan y se emiten para los Estados Unidos. No que se emiten, pero por lo menos que se solicita la cantidad de gente que va buscando esos visados, pues precisamente para el caso de las familias, hay gente que con lo de la pandemia del COVID-19, pues se habían retrasado esos procesos migratorios o procesar estos casos, y hay, creo que por año, que se van poniendo la fila de quienes lo van pidiendo de acuerdo al orden en que su pariente hizo ese requerimiento, y es parte de lo que ayer decía Thomas. Pero también a él se le preguntó, ¿ustedes recuerdan esta polémica alerta que emitió los Estados Unidos para sus ciudadanos en República Dominicana con relación a la discriminación? Y también vamos a escuchar lo que dijo Thomas en ese sentido. ¿Usted podría explicarnos un poco sobre el propósito de esos mensajes para nuestros ciudadanos y para qué se emiten? Ah, sí, es una buena pregunta y es muy importante en cada representación diplomática, no solamente de los Estados Unidos, pero por cualquier país, en todas sus representaciones diplomáticas en todo el mundo. Nuestra primera responsabilidad, antes de todo, es proteger a nuestros ciudadanos. Y en cada evento, en cada situación en que hay un peligro o una circunstancia que es problemática para nuestros ciudadanos, eso es la primera prioridad. En situaciones como órganos o enfermedades, problemas de salud pública, en cada caso así tenemos la responsabilidad de dar información a nuestros ciudadanos para prepararles, prepararse para este tipo de peligros y mejorar la situación por ellos. Bueno, ya escuchaban lo que planteaba el encargado de negocios, que estos temas de las alertas y esta última que emitió Estados Unidos precisamente a sus ciudadanos en medio del polémico proceso de deportación y detención de migrantes que tiene la República Dominicana, pues Estados Unidos emitió la alerta para sus ciudadanos, sobre todo los que son negros, diciendo las condiciones o lo que estaba ocurriendo en la República Dominicana. Y Thomas, pues se le preguntó ayer y él hacía referencia de que este tipo de alerta es una responsabilidad que tiene cada delegación de los Estados Unidos para informar a sus ciudadanos de las situaciones particulares y que ellos emiten este tipo de comunicados, no solamente para casos como estos, sino también cuando haya temas de salud, medio ambiente, o sea que donde ellos entiendan que los estadounidenses tienen que estar informados y prevenirse para cualquier situación. Así que esta fue, ustedes pueden entrar a la página de Instagram del departamento de la Embajada de los Estados Unidos y ahí pueden encontrar ya la transmisión completa, pero reiterar a la gente que está esperando sus visas de emigrante en los Estados Unidos, pues que ya la Embajada o el encargado de negocios ha dicho que se van a acelerar y van a aumentar el porcentaje y eso es una buena noticia. Así que con esa buena noticia despedimos el programa de hoy y nos vemos en una próxima entrega aquí diciendo la cosa como es. ¡Gracias!